Última hora, VDR Noticia informa. La Policía Militar en Cúcuta ha lanzado la convocatoria 2024 para jóvenes que deseen realizar su servicio militar en la región. Disponible desde el 1 de mayo hasta el 25 del mismo mes, esta oportunidad no solo promete formación militar, sino también beneficios educativos y económicos, incluyendo programas de formación técnica con el SENA y un subsidio salarial. En respuesta a la creciente inseguridad, Cúcuta ha implementado un sistema de alarmas comunitarias en el barrio El Aeropuerto, permitiendo una respuesta policial rápida ante incidentes delictivos. La urbanización panamericana en Cúcuta enfrenta problemas de movilidad y calidad de vida debido al deterioro de sus caminos. Recientemente se han iniciado obras para mejorar la situación, incluyendo la construcción de una rampa para mejorar el acceso de peatones y personas con discapacidad.